En delicado estado de salud permanece José Edwin Quintero, Edil de la Comuna 13, quien fue atacado ayer por desconocidos que le dispararon hiriéndolo de gravedad. Fue atacado nuestro compañero Edil, José Edwin Quintero, Edil de la JAL de la Comuna 12. Un sicario le disparó y le logró pegar un tiro en la cabeza y posteriormente fue llevado al hospital departamental y allí fue intervenido quirúrgicamente y se le ha logrado salvar la vida. El atentado perpetuado en el barrio Vergel, en el oriente de Cali, se registra luego de que Edil denunciara haber recibido amenazas por parte de pandillas del sector, donde paradójicamente realiza labores de acercamiento y pacificación para evitar que los jóvenes del distrito de Agua Blanca sigan inmersos en la violencia. Nuestro compañero José Edwin ha sido uno de los líderes que en la Comuna 13, fundamentalmente en el barrio Vergel, ha venido trabajando por que se acabe la violencia contra los jóvenes y buscando que haya una reconciliación entre los grupos juveniles que actúan en esa zona y que generan violencia. Para la Asociación de Ediles de la Ciudad, el atentado es reflejo de la negligencia de la alcaldía, que no le brinda oportunidades de inclusión social a los jóvenes en estas comunas, donde la delincuencia se ha convertido en la primera opción de vida. Porque poco se ha preocupado por resolver la situación de violencia que vivimos los jóvenes o que viven los jóvenes en nuestras comunas del oriente de Cali y por lo tanto estamos haciendo un llamado para que realmente se le preste más atención a esta situación de violencia que vivimos en las comunas del oriente. Edwin, al igual que muchos Ediles, ha venido denunciando continuas amenazas de muerte en su contra, por lo que los líderes del oriente de Cali solicitan a la alcaldía y a las autoridades mayor protección para quienes luchan por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. ¿Cómo así, cómo así? ¿En qué recibo?